Tense en bajo la noche, me estrella sin cana de pleca, ey Tú y yo solo estamos, ya me toca afloar Tengo todo el año preocupa Retratos me hicieron ver que no aproveche Hey, stayin' alive, a pesar, stayin', stayin' Siempre que tú me elevas, reto la gravedad Y si ya te pegamos, da, da Dale aunque no clave, dale sin dudarle Dale ya bien sabe que no sabe repetir Dale sin dudarle, dale aunque no clave Que de todas maneras iba a pasar A any time iba a playar No me cuesta na', es una debilidad Pero quién me va a consolar tan temprano y ya en liar Una con el cielo, de pronto en el suelo Yo misma me encargo, yo me serví al trago Stayin' alive, a pesar, stayin', stayin' Lo que acaba de pasar, I'm crazy Siempre que tú me elevas, reto la gravedad Y si ya te pegamos, da, da Dale aunque no clave, dale sin dudarle Dale ya bien sabe que no sabe repetir Dale sin dudarle, dale aunque no clave Que de todas maneras iba a pasar A any time Mano vale a soltar Mano vale a seguir Caliéntate a pitar No se va a repetir Mano vale a soltar No sirve retrasar Lo que te dudas maneras Y va a pasar A any time Y va a playar Sénteme viva A veces implica que yo casi pierdo este juego Justo en la orilla es donde radica El fuego en que nos envolvemos Ando en la mira Más siempre la mía Aunque eso le cause estruendo Ay, ya, ya no me arrebates Tiempo, lo hecho, está hecho Dale aunque no clave, dale sin dudarle Dale ya bien sabe que no sabe repetir Dale sin dudarle, dale aunque no clave Que te dudas maneta y va a pasar Mano vale soltar, mano vale seguir Calienta esta guitarra, no se va a repetir Mano vale soltar, no sirve retrasar Lo que te dudas maneta y va a pasar A deni taimi va flacar